¡Suscríbete al canal! 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 esto es ejemplo de la otra vez cuando el card tiene que ser más o menos de 1 año ¿De la semana que te damos a 6 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 4 o 3 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 5 o 6 o 4 o 5 o 5 o 5 o 6 o 4 o 5 o 5 o 6 o 5 o 5 o 5 o 5 o 6 o 5 o 5 o 6 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 6 o 5 o 6 o 5 o 6 o 5 es que no se puede ver si hay que no se puede ver si hay que no se puede ver si hay que mucho que hay muchos enfermedades? es una persona de los títulos y todo quiere ser todas las cosas están muy importantes y muchas cosas que les preguntan aquí como no porque bien el médico me, los que el médico no quiero que el médico y a la 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 y Gracias por ver el video.